Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de Construir Mendoza. Soy Cecilia Rafa, la autora del libro, y me acompaña en esta presentación una querida colega y amiga, Lucía Espinosa, también arquitecta, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Litoral. Con Lucía hemos pensado en un diálogo para contarles de qué trata Construir Mendoza, así que bueno, empezamos. Muchas gracias, Lu, por estar presente en esta presentación. Gracias, Cecilia. Bueno, inicialmente quiero agradecerte muy especialmente, creo que me distingue particularmente esta invitación para presentar una obra que para mí es fundamental, no solamente para conocer la historia de la arquitectura de Mendoza, sino también porque representa una forma de mirar y de pensar la historia de la arquitectura en Argentina. Por eso, si te parece, compartimos el libro. Vamos a la obra. Dale, vamos. Bien. Lo que estamos viendo es entonces la tapa del libro, de nuestra obra que nos convoca hoy, y el índice en particular, lo que tiene que ver con la estructura del libro. En ese sentido, yo quería preguntarte, Cecilia, particularmente sobre cómo decidiste el título tan sugerente, tan importante de Construir Mendoza y su subtítulo con las tres partes que tiene, Obras, Políticas Públicas en el Territorio, además de subrayar el periodo, 1932-1943. Si querías contarnos un poco si tenía que ver con el enfoque, ¿cómo lo decidiste? Bueno, mira, la historia del título es larga. Me costó un montón poner el título. Y una amiga y colega de acá de Mendoza, Florencia Rodríguez, me dijo, es construir Mendoza, si lo que vos estás mostrando es eso, cómo se construye Mendoza. Así que la historia del título fue ese, y después, pensando en el subtítulo, claro, como el libro trata de obra pública, particularmente de arquitectura y de intervenciones en el paisaje, pero sobre obra pública, y esas obras están íntimamente relacionadas con las políticas públicas, o sea, son la materialización de las políticas públicas, en este caso, entre 1932 y 1943 en Mendoza. Y están muy vinculadas, en el caso particular de Mendoza, al territorio, porque tenemos que acordarnos que Mendoza, para la década de 1930, todavía estaba inmersa en el proceso de construcción y reconstrucción post-terremoto. Después del terremoto de 1861, Mendoza se prolonga, digamos, la construcción material de Mendoza se prolonga casi durante todo el siglo XX. Bueno, en la década del 30, es uno de los momentos más álgidos de construcción material de la provincia. Esto pasa porque, digamos que la materialidad institucional ya estaba salvada, los primeros gobiernos de principios del siglo XX, el civitismo y después el encinismo, ya había conformado, o había proyectado y construido los edificios institucionales, los más importantes, y se le había dado mucha importancia también a la construcción y reconstrucción material de la capital provincial. Y entonces, en la década del 30, ya es posible extender la obra pública en el territorio. Entonces, por eso la variable territorial es importante, porque se empieza a entender la extensión provincial como parte importante para recepcionar políticas y obras públicas. Y el libro... Sí, para mí, una cuestión que fue fundamental al libro, que quiero decirte que lo disfruté muchísimo, tenía que ver con eso que vos subrayabas respecto de la relación entre la obra pública y la gestión, sobre las agencias técnicas y las gestiones políticas, y eso que vos en algún momento insistís sobre que para la gestión política, la obra pública significó también una forma de descubrimiento de la extensión de territorial, ¿no? Me parece que ese enfoque también es muy interesante desde el punto de vista de la historia, de cómo mirás a la historia de Mendoza. Sí, tal cual. Por esto que te comentaba antes, o sea, por la historia vinculada al terremoto en lo material para Mendoza, era como que la mayor cantidad de obra pública estaba vinculada a la ciudad capital. Entonces, ese descubrimiento territorial tiene que ver con dotar de equipamiento y de servicios al resto de la provincia, tiene también que ver con las posibilidades de legitimación que los gobiernos conservadores tienen a través de la obra pública, porque hay que acordarse que esto es un periodo de gobierno, tanto en la nación como en las provincias, que están vinculados al fraude electoral. Entonces, la obra pública va a servir para legitimarse y para mostrar un gobierno que siempre está vinculado al progresismo material, al progreso material. Y bueno, y por eso va a ser tan importante también el volumen de obra pública que se construye. Pero porque también la obra pública es, en un momento de crisis económica, en la nación y en la provincia, va a ser una de las soluciones, digamos, que hay para aumentar el desempleo, el empleo, digamos, disminuir el desempleo. Entonces, hay como una serie de factores. También tiene que ver con las características del campo político en ese momento, ¿no? ¿Quiénes eran los que dirigían la provincia? ¿Quiénes eran los que dirigían el país? ¿Y cuál era su visión, su visión de mundo, digamos? ¿Qué es lo que ellos consideraban que tenía que ser la Argentina? ¿Y cómo veían el progreso material unido a esa consideración? Bien. La otra cuestión, la consulta, es algo que es muy sugerente, que es la forma en la que se organiza el libro, ¿no? Esa estructura que está bien planteada desde el índice, que justamente estamos viendo en la diapositiva. Son dos partes y un apéndice. ¿Querés comentarlo un poco vos, cómo lo organizaste? Dale. Bueno, originalmente, construir Mendoza estaba pensado solamente para abordar la obra de la dirección de arquitectura, que es como la obra más significativa y más, digamos, que más trascendencia, por lo menos para los arquitectos, ha tenido. Pero después me di cuenta que había otra agencia, también por trabajos que he hecho de forma paralela, porque en realidad construir Mendoza es la compilación de una serie de trabajos de investigación que yo vengo haciendo desde el 2006. O sea, que hay una visión y una revisión de todo lo que está en este libro. Bueno, y como te decía, otra de las agencias estatales importantes en el periodo fue la dirección de parques, calles y paseos, que estuvo dirigida en parte del periodo, porque no tomo todo el periodo para esa dirección, entre 1938 y 1943, aunque se extendió hasta el 45, por Daniel Ramos Correas, que es uno de los arquitectos muy importantes de Mendoza. Y bueno, y la intervención de Ramos en el parque fue tan importante y tiene todavía tanta incidencia en lo que hoy vemos en el Parque General San Martín, que por eso también incluí a esa dirección acá. Son como las dos direcciones que tienen más vínculo con la arquitectura, porque otra dirección que también tuvo mucha incidencia en ese momento fue Vialidad, pero bueno, es otra vertiente, digamos, ahí estaríamos hablando de infraestructura. Y este libro habla de equipamiento, ¿no? De arquitectura, de espacio público. Y en el apéndice incluí dos subcapítulos que me parecieron que también eran fundamentales para ese momento. Por un lado, el concurso para el plan regulador para Mendoza y todo el proyecto que finalmente no se lleva a cabo, pero que supone un vínculo entre técnica y política súper interesante y una proyección de lo que Mendoza podría hacer, que también tiene que ver, bueno, con el momento en el que esto se hace. No es el único plan regulador que se hace en el país. Hay otros, pero bueno, este tiene algunas características particulares por este vínculo entre técnica y política en Mendoza. Y también incluí algunos reglamentos porque eso también es súper interesante en este periodo. O sea, el vínculo entre campo técnico y campo político genera obra pública, pero también genera regulaciones sobre esa obra pública. Entonces, esos reglamentos nos muestran cómo el Estado, el gobierno en ese momento, el gobierno conservador concebía al ciudadano, qué era lo que había que hacer para vivir bien en las casas colectivas, por ejemplo, cómo se podía utilizar un balneario popular, cuáles eran las reglas de moral y de buenas costumbres, porque todo está muy cruzado por la moral y todo está muy cruzado también por la regulación de las acciones individuales. Y el reglamento sobre las colonias de menores, que también va a ser un punto álgeo y bien interesante para trabajar sobre los conservadores de la línea del asistencialismo, que después va a ser resignificado por el primer peronismo, pero que tiene buena fundación, digamos, en el periodo conservador. Bien. Me parecía fundamental a todo el largo del libro, mientras uno lo va transitando, subrayar ese enfoque que vos tenés tanto énfasis respecto de mirar la historia de la arquitectura desde esa dupla técnica-política, que hace que uno de alguna manera pueda abordar la estructura del libro tanto de manera diacrónica, es decir, de corrido, leerlo de corrido, de forma lineal, que es un placer ir transitando cada uno de los apartados que organizan esas dos partes, y los apéndices más duros, más documentales, pero sin embargo fundamentales para entender todo el discurso historiográfico. Y por otro lado, me parecía que la propia estructura que elegiste para el libro era muy posibilitante para nosotros, para el resto de los historiadores que disfrutamos de estos trabajos de largo aliento y ambicioso, porque ambicioso quiero decir en el sentido de que transita todo el periodo en relaciones. Por un lado, marcan cada uno de los apartados los programas funcionales, los programas arquitectónicos, las formas en las que fueron concebidos, los programas, y podemos ingresar, además de linealmente en todo el libro, podemos ingresar por tema en cada apartado específicamente para consultar un programa específico, por ejemplo, escuelas, hospitales, comisarías, hogares de menores, podemos atender a cada uno de esos programas, y también podemos resolver el interés particular de ese programa solamente. O sea que la estructura del libro habilita cualquiera de esas dos formas de ingreso. Bueno, en ese sentido, si querés, vamos a ver algo del contenido. Me parece que es muy interesante poder transitar el otro gran aporte que tiene tu trabajo, por eso decía de gran aliento el trabajo, porque tiene una vasta documentación histórica, ahora, vemos que has transitado muchísimos archivos históricos nacionales, provinciales, locales, institucionales, querés contarnos un poco sobre esas. Dale, sí, sí. Bueno, la primer gran fuente de este trabajo son las labores de gobierno. Las labores de gobierno son producciones del propio gobierno, que se da en Mendoza, pero también, bueno, en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, o en forma de labores, o sea, como de pequeños libros o de boletines de obra pública, también funcionaban así. En el caso de Mendoza son labores de gobierno que concentran particularmente la obra pública, pero que también le dan el marco legal, porque incluyen las leyes que promueven, por ejemplo, la emisión de bonos para la construcción de escuelas, o la emisión de bonos para la construcción de centros de salud. Entonces, uno va entendiendo cómo funciona la parte técnica, digamos, de proyectación de los edificios, pero también todo ese contexto que tiene que ver con cómo se financian esas obras, quién las promueve, por qué las promueven, dónde las promueven. Y las labores de gobierno nos van a ayudar a ver sobre todo los aspectos materiales de la obra pública, de la arquitectura pública en este caso. También a través de las labores y sobre todo de las revistas, hay muchas revistas y algunos periódicos oficialistas que también tienen bastante incidencia en ese momento, se puede ver cómo se utilizaban esos edificios. Eso es como poner en práctica la política pública, digamos. Vemos la arquitectura, pero vemos también cómo se usaban estas imágenes, por ejemplo, los chicos en el hogar de la madre obrera o los chicos en las colonias de vacaciones. Entonces, uno va entendiendo como los dos aspectos, ¿no? Desde los que proyectan o los que piensan la arquitectura, desde la técnica o desde la política, y de quienes lo usan. Y después, en la otra diapo, en la que hay más documentación técnica, este libro también tiene esa característica. Pude encontrar en el archivo de lo que era la dirección de arquitectura, mucha documentación digitalizada. No está todo digitalizado, pero hay un buen cúmulo de cosas. Y entonces, este libro también sirve en ese sentido como fuente, digamos, ¿no? Posibilita el acceso a documentación técnica que, a lo mejor, en otras circunstancias es más difícil acceder. Y me parece que eso también es bien interesante. Y es una documentación técnica que ofrece distintas escalas, ¿no? Una escala que tiene más que ver con el paisaje, otra escala que tiene más que ver con el edificio. Y si pasamos, por ejemplo, a la otra diapo, una escala que tiene que ver con el detalle, ¿no? Porque estos arquitectos, en el caso de la dirección de arquitectura, creo que no los mencioné, pero Manuel y Arturo Sivit y Eduard Weyland, que son los directores que están durante todo el ciclo, entienden a la arquitectura como un proceso integral. Entonces, proyectan todo, desde el picaporte de la puerta hasta la escala de paisaje. Entonces, bueno, también es muy rico. Y esta también es otra posible entrada al libro. ¿No? Trabajar sobre... Habilita además eso los estudios comparados. Pensándolo desde una provincia como Santa Fe, o de una provincia como Buenos Aires, Córdoba, Neuquén. Esta documentación que es profusa, que es detallada, y que es de múltiples fuentes, como bien vos subrayabas, para los investigadores que estamos en el interior del país, nos resulta muy interesante poder comparar las producciones en núcleos políticos o en núcleos de gestiones, y empezar a ver transversalmente todas estas producciones. Me parece que en ese caso cobra un valor fundamental también el libro en relación a otras provincias y a lo limitante que puede ser para los estudios comparados. Tal cual. Bueno, porque en el caso de Mendoza, la década del 30 había quedado como un poco rezagada en los estudios. De hecho, yo misma he editado otro libro sobre primer peronismo. Y habían otras provincias, como Santa Fe, con lo que vos has hecho, con lo que han hecho otros colegas, Buenos Aires o Córdoba, que sí habían avanzado en esta década. Entonces, ahora es como que ya están las bases, digamos, para poder hacer estudios comparados. Antes no teníamos cómo comparar o con qué comparar. Me parece que también esto es interesante por eso, ¿no? Para ir armando un repertorio distinto al de la capital federal, que siempre ha sido el objeto de la historia de la arquitectura en Argentina y poder mostrar la historia local, que cada vez tiene más fuerza y que va complementando, no digo sacando, pero sí complementando esa mirada que siempre ha sido de la pura capital nacional. Y el otro gran aporte que tiene también el trabajo tiene que ver con tu propia producción de material historiográfico, que también para los estudios comparados, pero particularmente para la historia de Mendoza, es central y sobre todo para sostener y argumentar las hipótesis que el libro enuncia. ¿Querés comentarnos un poco los cuadros, los mapeos de geolocalización que tiene el libro? Sí, sí. Bueno, este mapeo es importante justamente para abordar lo territorial, o sea, para mostrar que efectivamente esa obra pública no estaba concentrada solo en lo que en ese momento era el Gran Mendoza, o sea, la capital y los departamentos circunvecinos, sino que se había extendido. No es una extensión inicial, digamos, inicialmente, por supuesto que son los centros urbanos los que reciben la mayor cantidad de obra pública, pero conforme adelanta el siglo, y con la particularidad de que es un ciclo que mantiene a los equipos técnicos, mantiene los programas, mantiene los proyectos, porque se utilizan prototipos, entonces un edificio que se proyecta en la primera gobernación, que es la gobernación de Videla, se vuelve a hacer una o dos gobernaciones después, o sea, se utiliza el mismo proyecto, digo, no hay diferenciación en eso, y la obra pública es entendida como una política del largo alcance. Por eso también creo que hay tanta obra pública concretada, tanta diversidad de programas, y bueno, en esa diversificación, y en ese ir conociendo el territorio, es que la obra pública sale del centro de Mendoza y se extiende en el territorio. Lo que aportan los cuadros, me parece a mí, que es como cierta claridad respecto de lo que efectivamente se hizo, porque cuando uno lee las labores de gobierno, a veces los datos se repiten, a veces se nombran obras que se proyectan, pero no se concretan, entonces la idea de los cuadros ha sido justamente esa, bueno, esto se construyó, esto no se construyó completo, se construyó una ampliación, esto quedó en proyecto, esa ha sido la mirada de los cuadros. Y en otros cuadros, por ejemplo, cuando en la introducción se arma como el organigrama institucional, también ha sido la intención hacer un aporte a la historia política de Mendoza, porque la historia política de Mendoza del siglo XX hay trabajos, pero son muy fragmentarios, o sea, no hay como una historia global de la política en Mendoza del siglo XX. Entonces, también eso fue un cierto desafío, porque yo no soy historiadora política, pero también fue un cierto desafío tener que identificar ciertos actores, entender cuál era el vínculo de esos actores con los técnicos que operaban en las oficinas técnicas, y en ese caso fueron súper importantes algunas entrevistas condescendientes de algunos de los ministros, por ejemplo, que explicaban cuál era el vínculo, porque claro, este gobierno, como otros gobiernos, se caracteriza por los vínculos familiares, muchos vínculos familiares, una cuestión muy de amigos también, entonces, bueno, entender cuáles eran esas variables y cómo entraban estos técnicos que terminan teniendo también lazos de parentesco y lazos de amistad, lo que no le quita la capacidad, digamos, como técnicos, pero que, bueno, también es una de las razones por las cuales están ellos ahí y no hay otra persona, digamos, dirigiendo esas reparticiones. Así que es como bastante amplia la mirada, tiene que ver más con la historia cultural, digo yo, que la historia específicamente de la arquitectura o específicamente de la política, hay hasta aspectos económicos, entonces, es como una mirada abarcativa de cómo se piensa y cómo se proyecta la obra pública en ese periodo. Ese es un gran valor de la obra, del libro en general, cuando uno lo lee, no es solo un libro de historia de la arquitectura, si bien troncalmente lo es, documentalmente pone el énfasis en lo emblemático de la construcción de la obra en el periodo, lo que vos llamás el ciclo conservador, sin embargo, todo esto, toda esta trama que reconstruye el libro de historia social, política, técnica, cultural, de imágenes, me pareció importantísima la recuperación que hace de las postales históricas, es decir, en cómo se va construyendo ese imaginario estético también, el libro es muy agradable de transitarlo, y todos estos elementos, todas estas componentes, constituyen un discurso historiográfico enriquecido, fundamentado, y que se construye en relaciones. A mí me pareció muy interesante cómo, si bien en la estructura vos estás proponiendo abordar por temas y está muy ordenado, sin embargo, en el discurso que se va tejiendo a medida que uno avanza en la lectura, todos esos temas se ponen en relación, se enredan, se tocan, se justifican entre ellos, y entonces el trabajo es más interesante todavía. Bien, yo creo que eso también lo da, sí, sí, pasamos a la otra, eso también lo da la maduración en el tema, ¿no? Poder armar esas relaciones tiene que ver también con el tiempo que uno tiene para madurar ciertos aspectos y para revisar y volver a escribir y encontrar nuevas fuentes que a veces en la cotidianeidad, digamos, de la producción de investigación no es tan sencillo, pero bueno, en este libro sí me di el gusto de hacer eso, ¿no? De editarlo cuando yo entendía que ya estaba cerrado, o sea, no es que no se pueda seguir trabajando, pero para mí lo fundamental de la arquitectura pública de ese periodo está acá, está contenido acá. Y bueno, ya para cerrar esta diapos de cierre que muestra en ese gráfico que está sacado de una de las labores de gobierno esta idea del estado protector, ¿no? En este caso en referencia a los comedores infantiles que se habían habilitado, pero esta idea del estado protector, del estado que regula, ¿no? Del estado que muestra el camino de cómo vivir, de cómo, cuáles son las particularidades para tener buena salud, digamos, un estado que está presente en las políticas públicas en general, pero que intentó mucho estar presente en la vida cotidiana y en la formación del ciudadano. Bien, es muy ilustrativa la imagen que elegiste para cerrar. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias Cecilia por haberme hecho parte de esta presentación y te felicito porque el libro realmente es una contribución muy valiosa a la historia de la arquitectura, pero también a la historia social y cultural de la arquitectura de la Argentina. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y agradezco muchísimo a todos los que están hasta ahora escuchándonos y que estén interesados en el libro. Solo recordar que el libro es un libro digital de acceso abierto que está disponible a través de la página de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo para que lo descarguen, para que lo lean, para que lo impriman. Lo importante es que esto se conozca y que contribuya a conocer cada vez más la historia de Mendoza. Así que muchas gracias a todos.